El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak no te vayas a perder el sorteo de 10 suscripciones anuales para que tu dispositivo pueda tener las aplicaciones ilimitadas que tú desees, incluso si es que están tweakedas, la posibilidad de tener todo esto es gracias a un sorteo que la gente de Signum están realizando allí en mi cuenta de Twitter vas a estar libre de revocaciones y con un soporte técnico absolutamente premium ahora vamos a comenzar con las novedades de iOS 15.5 porque el día de ayer Apple estuvo liberando la beta número 2 de esta nueva versión de iOS y francamente no trae absolutamente nada interesante el consejo es que estés esperando aún en la versión más baja de iOS en especial si es que tú te encuentras desde iOS 15.1.1 bajando hasta llegar hasta iOS 15.0 esta es la posibilidad más cercana de estar teniendo el jailbreak y más novedades sobre esto fue lo que estuve compartiendo en este último video donde estamos esperando que este último paso sea finalizado para finalmente ya tenerlo en nuestros dispositivos luego si es que tú ya estás en una versión superior o por ejemplo si es que ya instalaste esta versión cosa que es pésima idea obviamente para estar esperando el jailbreak y si es que quieres estar disfrutando de alguna aplicación modificada con Twix ya sea WhatsApp de Watusi, Cercube para YouTube, Rocket for Instagram alguna para TikTok, alguna para Facebook o alguno incluso para tener Fortnite bueno, App Store ya estuvo confirmando de que puedes estar utilizando esta última versión de iOS junto con su herramienta y vas a poder estar instalando las aplicaciones en realidad las que tú desees con este tutorial que te voy a estar dejando allí en la descripción ahora, ese no fue el único anuncio que estuvo entregando la gente de App Store sino que hace unos días atrás nos compartieron que va a ser liberado muy pronto la versión 1.5 que va a estar disponible tanto para Windows como para Mac OS al día de hoy solamente la están probando aquellos que pagan mensualmente el Patreon y lo que permite esta nueva versión es de que vamos a poder estar instalando aplicaciones en formato .ipa, las tradicionales obviamente pero ahora desde iOS 9.3 hacia arriba eso es algo nuevo que no teníamos antes el estar soportando versiones más antiguas de iOS y también nos dijeron que ahora se van a poder estar ocupando en varios dispositivos iOS el mismo Apple ID a través de la herramienta de App Store y de que ya no va a estar más ese problema en Mac OS de que hay dificultades allí con el plugin del mail y obviamente vienen mejoras para todo lo que son los emuladores con Algeat así que la gente de App Store sin duda están cocinando hay algo que muy pronto va a ser liberado ya han compartido una nueva versión la RC, el candidato a ser liberado recuerda que por ahora este acceso es solamente para los Patreones pero ya muy pronto lo vamos a tener entre nosotros a continuación vamos a estar hablando del jailbreak del imparchable y de por vida de CheckRain sabemos que este en particular funciona solamente desde los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior es decir, desde el iPhone X, el iPhone 8, el 8 Plus hacia abajo, cualquiera de ellos es compatible con este jailbreak y hace unos días atrás se estuvo compartiendo ya el tutorial para que lo puedas estar realizando de manera nativa allí en Windows algunos estuvieron preguntando sobre las versiones de iOS que soporta esta herramienta de CheckRain y por ahora son todas las de iOS 12 todas las de iOS 13 y todas las de iOS 14 entonces nació la inquietud ¿qué va a pasar allí con iOS 15? y varios preguntan allí con CheckRain, con iOS 15 y uno es consciente que puede ser por varios motivos uno de eso es obviamente poder estar realizando lo que es el Bypass de iCloud sabemos que algunos están buscando esto porque simplemente son amigos de lo ajeno han adquirido dispositivos no de la manera legal y obviamente esto genera la inquietud de poder estar utilizando estos dispositivos y también yo he sido testigo como a veces se nos olvidan las contraseñas a lo mejor no a mí pero uno sabe de algún papá de algún abuelo, alguien mayor que a lo mejor quizás tiene mala memoria y finalmente no haya la forma de poder estar recuperando su dispositivo y obviamente el Bypass viene a ser una solución si es que tienen estos dispositivos al menos que son compatibles con los de CheckRain y el gran hito que han conseguido ahora es que finalmente se puede estar realizando este Bypass de iCloud sin la necesidad de tener el Jailbreak en iOS 15 y todo esto es gracias al exploit del Checkmate el del Hakemate que si bien es el que utiliza el Jailbreak de CheckRain han utilizado este exploit para estar consiguiendo todo lo necesario allí en iOS 15 para estar realizando este Bypass que en realidad ya lleva varias semanas entre nosotros uno de los equipos que ya ha conseguido toda esta labor es el Developer Steam los cuales tienen acá en su página web todo un servicio de resellers para estar vendiendo a otras personas para que luego estén brindando el servicio a terceros que necesiten realizar esta solicitud y sin duda el mismo equipo que estuvo liberando el Jailbreak de CheckRain para Windows que es iRemover Pro también nos va a estar brindando novedades para iOS 15 pero aparte de ellos tenemos ya la confirmación de que la herramienta de FreeRain también está funcionando acá tenemos esta fotografía donde podemos ver allí un iPhone 8 Plus el cual ya tiene la señal está el Wi-Fi ahí las notificaciones todo funcionando allí sin ningún problema incluso en iOS 15 ahora para tener más novedades respecto a estas herramientas debes saber que van a estar funcionando si es que el dispositivo se encuentra en la pantalla del Hola o si es que se encuentra allí en el Passcode con el código en la pantalla de bloqueo ahora la forma de estarlo utilizando es sí o sí con un computador inicialmente todo está corriendo allí de maravillas en cualquier equipo que tenga Mac OS ya sea de manera nativa o a través de algún Hackintosh también se podría estar portando todo esto al sistema operativo de Linux pero para eso hay que estar ahí trabajando un poco más y ahora si es que quieres estar realizando esto en algún computador que tenga el sistema operativo de Windows la herramienta al día de hoy no está disponible pero sí está en construcción para estar llegando a este sistema operativo que sin duda la mayoría de las personas o lo posee o tiene la facilidad para estar adquiriendo uno o al menos sería más sencillo que estar consiguiendo alguno con Mac OS o con Linux ahora lo que vas a necesitar sí o sí es de un computador para poder estar realizando este proceso ¿y por qué? porque se está utilizando el exploit del Checkmate el cual es inyectado a través de un ordenador es decir que si estás buscando un método que sea a través de Safari una página web que lo realices sin tocar nada al menos al día de hoy para poder estarlo realizando en equipos que se encuentran en iOS 15 que tengan un procesador a 11 o inferior tiene que ser sí o sí a través de un computador ahora lo otro que también es 100% necesario es que este método no es gratuito obviamente tiene un valor aunque hay algunos precios que son bastante asequibles debes saber de que nada de esto va a ser absolutamente gratis sino que siempre hay que estar allí desembolsando debido a que los desarrolladores obviamente han invertido de su tiempo para estar craneando si rompiendo la cabeza de estar consiguiendo esto sin la necesidad de tener el jailbreak de Checkmate allí en esos dispositivos y más que mal allí en iOS 15 ahora lo que debes tener presente es que este fin de semana vamos a tener un podcast muy especial con alguien que obviamente está estrechamente relacionado con este mundo del bypass de iCloud pero hasta entonces te voy a recomendar esta otra conversación que tuvimos con Javi que obviamente estamos hablando de que ya finalmente vamos a tener allí al jailbreak imparchable y de por vida de Checkmate allí tanto en iOS 15 como lo queremos pero hasta entonces obviamente ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video y no te vayas a perder este tremendo sorteo porque te va a servir para estar instalando cualquier aplicación que tú desees allí en iOS 15 ilimitadas incluso modificadas con Twix y este método sí que es 100% libre de computador el enlace del sorteo va a estar allí en la descripción chao chao chau Gracias por ver el video.